Un juez niega la revisión de medidas para 8 de los 10 solicitantes, ese es en el caso Sinoidro. Entre esos está nada más y nada menos que el fulanesmo este de Moreno, el traidor de América. El traidor de América, ese fulano que tanto daño le hizo al país, no va más. No va más, miren ustedes hasta dónde, ¿no? Que, o sea, tiene la osadía de que encima, de que le hizo daño al país, o sea, se la quiere sacar como terero. ¡Venga! ¡Venga, señor Moreno! ¡Venga, haga en la explanada de Quito! ¡Vaya Guayaquil! ¡Vaya Cuenca! ¡Vaya Ambato! ¡Vaya donde quiera! ¡Pero venga! Así lo decía y se lo decía a Rafael Correa. ¿Cuándo va a venir, señor Moreno? Veamos algo de esos discursos. Ecuatorianas y ecuatorianos, el día de hoy en la parroquia de Mataje, en la frontera norte de nuestra provincia de Esmeraldas, hemos sufrido un acto criminal contra nuestros soldados y policías. Esto se debe a que desde el año pasado emprendimos operaciones con la movilización de más de 12.000 efectivos en la frontera y 2.734 operaciones para garantizar la seguridad de los compatriotas que viven en esta zona y para combatir la delincuencia organizada transnacional. Como reacción a este despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los actos criminales de hoy costaron la vida a tres soldados de nuestra patria. Compatriotas, esto es una reacción a las diferentes acciones que nuestras fuerzas policiales y militares llevan a cabo en la zona y que han dado resultados importantes. Hemos afectado la estructura criminal en más de 600 millones de dólares con la incautación de precursores químicos, droga, armas e insumos y sobre todo con la captura de 14 miembros vinculados a estas organizaciones delictivas. Acciones como estas continuarán y se profundizarán. Vamos a buscarlos, vamos a capturarlos y se van a arrepentir de sus acciones criminales. Obvio e indiscutiblemente que el señor Moreno hizo lo que quiso, hizo lo que le dio la gana. Pero en este país donde nosotros sabemos cómo es la situación, ya estamos mirando que este fulanejo va a tener que pagar en el Ecuador y va a tener que pagar todo el daño que le hizo. En algún momento vamos a tener un presidente preso, el boomerang, se le regresó con todo y le pegó fuerte, dos cachetadas bien puestas por lo malo que fue. Este país no tiene que ser engañado más por el neoliberalismo. Digan qué hizo Moreno en el Ecuador, comparen qué hizo Lazo en el Ecuador y comparen qué hizo Rafael Correa y Jorge Glass en el Ecuador. Sólo con esos comparativos podríamos decir que este país que tanto tuvo en los 10 años de la revolución hoy no tiene nada. O hay una obra de la que tenemos que sentirnos orgullosos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplito chiquito. En Chone, el multipropósito Chone se hizo la represa de Río Grande. ¿Terminaron las represas adicionales que faltaban en el río Garrapata? La pregunta, ¿qué hago? ¿Terminaron las pequeñas represas que faltaban en el río Mosquito para que no se inunde? ¡Nunca lo hicieron! Nunca lo hicieron por odio, por venganza, porque los choneros amamos el mundo de la revolución. En fin, pero algún día todo se paga y ya vendrán días mejores en los que cada uno de nosotros veamos una luz en el camino. El país necesita, este país, este Ecuador necesita con suma urgencia cambios sustanciales. Ya es hora. Qué gusto verlos. Es la primera reunión que tenemos con ustedes. Una reunión que de aquí en adelante va a ser hecha de forma bimestral. Esto es cada dos meses por lo menos. Nosotros veremos si las circunstancias ameritan que nos reunamos con una mayor frecuencia. Pasamos unas elecciones completamente difíciles. Jamás en la vida yo he visto ni he conocido que había unas elecciones tan agresivas como las que soportamos. Y las cuales se invirtió tanto dinero por tratar de vencer al proceso de la revolución ciudadana. Un proceso que continúa. Y este presidente es de la revolución ciudadana. Que quede bien clara. Y una cosa importante. No se asusten de las diferencias. Las diferencias, por favor, son parte de la maravillosa diversidad que tiene el mundo. El pensamiento humano. Qué horroroso sería si todos pensaríamos exactamente igual. Lo que sí es importante es que dentro del movimiento se mantenga únicamente la gente que es consecuente con los principios. Eso sí es importante. Que se mantenga dentro del movimiento. Porque una persona honesta, si es que no está de acuerdo con los principios de un partido, únicamente se retira. Y algún momento lo dije. Y pasa al ostracismo político. Yo, el momento en que salga de Lanza País, no me volveré a afiliar. Nunca más a ningún otro partido. Porque esta ha sido una experiencia maravillosa. Porque esta ha sido una experiencia que nos ha permitido a todos en conjunto, bajo liderazgo de Rafael Correa, reconstruir, reinstitucionalizar un país que estaba devastado. Un país que estaba en el lodo. Todo eso debemos agradecerle al compañero Rafael Correa, independientemente de que tengamos diferencias. Lealtad conmigo, sí. Sí, somos compañeros. Así como yo les debo lealtad a todos y cada uno de ustedes, independientemente de cómo piensen. Lealtad conmigo, sí. Sí, pero por favor no se olviden de la lealtad que le deben a nuestro líder histórico, Rafael Correa. No se asusten, compañeros, si en algún momento en el partido inclusive existen diferencias fuertes. Entre ustedes las hay a veces. Yo no sé por qué nos preocupamos de que en las cúpulas existan diferencias. Así es la vida. La vida es eso. La diversidad es la que hace maravilloso. El universo, el mundo, el país, el movimiento en el cual nosotros estamos presentes. Mi respeto y cariño a todos y cada uno de ustedes. Jamás en la vida ninguno de ustedes me habrá escuchado decir ni una sola llamada. Que alguien me lo diga, por favor. Si le he llamado a tratar de fraccionar el partido, ¿alguien le he llamado? Nunca, ni lo voy a hacer, nunca. Prefiero retirarme. Se lo digo con toda sinceridad, prefiero retirarme.